La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más. Por cierto, de eso tampoco el Reforma dijo nada, nunca. ¿Y en ese fraude estaban coludidos autoridades de Hacienda? Claro que sí. ¿Del gobierno pasado? Sí, y del otro, y políticos. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Pero se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. Entonces, la semana próxima se va a dar a conocer ya el primer paquete. Son 48 mil millones, porque mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen. Ya lo están haciendo. Hay hasta personajes famosos. Lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular y además debemos de cuidar siempre la dignidad de las personas que han ido al SAT y se han puesto al corriente porque habían manejado o sus contadores, les habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Entonces, ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente en un plazo. Entonces, la semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más. Por cierto, de eso tampoco el Reforma dijo nada, nunca. ¿Y en ese fraude estaban coludidos autoridades de Hacienda? Claro que sí. ¿Del gobierno pasado? Sí, y del otro, y políticos. Entonces, vamos a presentar denuncias penales para estos personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió. Se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo. Entonces, la semana próxima se va a dar a conocer ya el primer paquete, son 48 mil millones, porque mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe, que sus facturas son falsas. Entonces, vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularicen. Ya lo están haciendo. Hay hasta personajes famosos, lo que pasa es que no quiero caer en lo espectacular y además debemos de cuidar siempre la dignidad de las personas que han ido al SAT y se han puesto al corriente, porque habían manejado o sus contadores les habían pagado sus impuestos con facturas falsas. Entonces, ahora les vamos a notificar a todos los que están en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente en un plazo.